Voy a tener un millón de seguidores, gente que está esperando que yo suba contenido, que le meta onda, que suba algo, y no saber qué contenido hacer. Y ya les dije, no me voy a poner a bailar. No me voy a poner a bailar porque me parece lo más boludo de TikTok, con todo el respeto. A mí, a ese era el desafío. No me gusta, y no porque yo no sepa bailar. Para mí bailar es otra cosa, no es hacer. Amigo, literal, odio TikTok cuando bailan porque todo el mundo hace el mismo paso. ¿Por qué todos los pasitos tienen esto? ¿Por qué hacen todos los pasitos? Hay mil pasos para tirar. Pueden tirar un montón de pasos épicos y los chabones están... Es una pelotudez. ¿Por qué todas las coreografías son como de TikTok, de vírgenes? O sea, a mí literalmente, por más que lo haga... No sé. ¿Quién es una TikToker mega nazi? Va de baile. Ni puta idea. Díganme una TikToker tora de baile, una que esté pegada. Hay una que tiene como 180 millones. Lali, Lali, Lali Expósito. Por más que lo haga Lali Expósito, Tuli, Tau Rossi, Emilia Merne, por más que lo haga cualquiera, para mí es como, no sé, como que no es por barrear, pero es como que me da igual el TikToker ese. Porque son gente que ponele Tuli y baila re piola. Pero termina haciendo Tuli, pero termina haciendo Tuli y se señala en el relojito, se tocan los talones así y después termina haciendo... y listo. No sé, es como que no tiene sentido. Un challenge que vale la pena. Amigo... Pero lo requemaron a los challenge y a mí no me gusta. Pero no porque yo no lo pueda o no lo sepa hacer. Para mí es un abuelo, lo ensayás dos veces y ya te salen los challenge. ¿Entendés? Pero para ser re abuelo, es que yo parezco un hater, pero no lo digo de anti. No lo digo de anti. Todo bien, que la gente lo haga. Solamente le estoy tratando de explicar a ustedes muchachos que a mí, yo prefiero mil veces ver a Tuli bailando como baila ella, haciendo un freestyle, bailando, que verla haciendo un challenge. Esos challenges me parecen malos, o sea malos en general. Si son pasos... Ponele, cuando se hace Marquito Navaja, Marquito Navaja es un chabón que para mí baila muy piola. Tiene mucha gracia para bailar. Pero de golpe tiene que hacer el challenge que hace... Y vos decís... Parece un peratudo. ¿Entendés? Pero es lo que pienso yo. Es lo que pienso yo. A mí me gusta cuando los chabones bailan, pero vos ponés un bailarín de la puta madre haciendo un challenge. Yo, por ejemplo, sigo en Instagram a unos que bailan. Instagram Dancer Duo. A ver si están. Unos que es un rubio y un negro. No, no, los que bailan. A ver si pongo Instagramer. Alguien me dice en Instagram. No, esos chabones los que bailan en la calle. Bailan en la calle. ¿Eh? It's Slavic. ¿Eh? It's Slavic. Sí. Pásame el número de Coscuarmi Orofonte si le mando unos audios que me mandó una tibia. Sí, estos. Estos chabones son... Esos chabones son todos. Ah, Tic Shunk es el negrito. El rubio es el negro. Estos chabones todos son buenos arros. Pero pará, acá están boludos. ¡No! Este no es rubio para ustedes Se parece mucho a... Es rubio ese muchacho ¿Ves? Estos chabones están bailando y pueden subirlo a TikTok Y para mí se harían re virales, ¿entendés? En TikTok porque están bailando en la calle Pero no están Y me toco el talón todo el día como un pelotudo ¿Entendés? Es lo que pienso yo Es lo que pienso yo Estás con Luis Butín Ah, trae ¿Carnacho? It's Slavic A ver, dos segundos, ¿eh? Yo te lo hago con él también It's Slavic Ah, ¿no aparece? ¿Dónde es? No sé por qué tengo los auriculares puestos ¿Sabes que ya van a rubio? No sé ya Tipo, para mí ser rubio no es solamente tener el pelo dorado Estos chabones no están haciendo un challenge, están bailando Es colorado ¿Para vos también eres colorado de este tipo? Estos chabones son doros, no están haciendo un challenge Nah, estos son doros, boludo Y hay gente tuta, dura, sin ira Estamos boludeando Para mí bailar es esto No hacen un challenge ¿Entiendes? El challenge Todo bien con los que hacen los challenge Porque está de vida Y toda la corona Coco, ¿conocés Les Twins? Sí Buen amor Ahora Challenge Tik Tok ¿Cuál es el challenge más viral de Tik Tok? Baile El más quemado de todos El más quemado Ese que odio que se toca en el tobillo Hola, los tres caveados Dale Sí, obvio Muéveme el Tototo Muéveme el Tototo Muéveme el Tototo Tototo Challenge Troll Amigos, ¿qué están haciendo? No, esta es una pelotudez Eso de la Mari Y tan todo No, no Troll Pero ¿cuántas veces no hizo esta chica? Sí, está pegado Tenés que entender eso No, pero Ah, es alberio La idea La idea posta es hacerlo 60 veces Porque como la canción Y el challenge es viral Ya está Y el tacudo se pega Y miren la trompada que tiene este muchachón No, no Yo esto Literal con Sisi Posta La hacemos tres veces Y ya nos sale toro Pero toro Pero amigo No tiene sentido Sisi baila mucho mejor Que eso ¿Entendés? Es como un insulto para él Este pibe la rompe bailando Por ejemplo, mirá Se nota el toque Por cómo se mueve El otro medio grana Pero Este toro Nah, este toro Se mueve Se mueve muy piola Ese chabón Hasta Tuli parece una virgen Y Tuli es muy tora bailando Bueno, a veces las historias de Tuli Cuando hace freestyle Y la mina tira unos pasos Pasos Nada bueno ¿Qué es esto? No, no, es que es muy malo ¿No sos un hater de esta mierda vos? Eh, boludo Pero no hay en tu TikTok No, pero No, pero Hater de Pudiendo hacer tantas coreografías Tantos pasos piola Tantas cosas piola Mira, mira Mira esto Mira esto Mira este radio Para gente que no sabe bailar, boludo No, para gente que no sabe bailar Está el baile cuadrado, boludo Lo sé Yo también, boludo Lo cambiaron, boludo Toros Los bancos Aunque el chabón esté Lo cambiaron Hicieron algo nuevo Algo de ellos, claro Eso son los bancos ¿A vos no te gusta que sea siempre lo mismo? Entonces A mí no me gusta O sea, no me gusta que Que no como que no le metan su Su impronta, ¿me entendés? Ah, que sea todo igual Y no es una Te juro que no es una cuestión de época, gente Si yo Si yo estuviera 17 Sería un TikToker Muy toro Pero no sería un TikToker de baile Boludo Sería un TikToker de baile nazi O sería un TikToker que hace reír a la gente O sería un TikToker que Literalmente Esos que tiran una patada Y se le ponen la zapatilla Y pega una pungada Y le mete un pantalón ¿Entendés? Tira un Se sube hacia Y se cambia Un toro sería yo ¿Viste cuando Cuando los chabones hacen Y aparecen cambiados de la nada Esos son Paula Gonu Paula Gonu Es una Esa bola ¿Vos viste lo que hace Paula Gonu en TikToker? Amigo Porque quedan piola Es una nazi Paula Gonu Tiene que evitar Está piola, está piola Amigo Pero tú bailas, ¿entendés? Amigo, pero estos pibes encima bailan muy bien Bailan muy bien pero quedan como unos gobirs Porque están haciendo un paso re de virgen Imagínate cruzarte por la calle esta chica Por ejemplo Ay, ¿te vas a vender? Mira, a ver Paula Gonu Paula Gonu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!